¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy vamos a descubrir las 7 mejores maletas inteligentes para viajar. Las vacaciones se acercan rápidamente y hemos decidido ayudarte a seleccionar su próximo equipaje para volar a destinos soleados. Además, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de los próximos videos. ¡Aquí vamos! Pongamos manos a la obra y descubramos las 7 mejores maletas inteligentes para viajar. La Genius Pack, una verdadera maleta de mano, cabe perfectamente en el interior del avión. Es súper ligera y solo pesa 2 kilos. Sus 8 duraderas ruedas giratorias giran en 360 grados para comodidad de transporte excepcional. Fabricadas con materiales de alta calidad, las ruedas no se dañan fácilmente y pueden soportar cargas pesadas sin ningún problema. En el interior todo está muy bien organizado. Dispone de un compartimiento para la ropa sucia para no tener que mezclarla limpia con la usada. Si bien este tipo de bolsas empieza a generalizarse en otras marcas, a menudo se infravaloran y no necesariamente pueden albergar toda la ropa. Hay otros compartimientos para acomodar los calcetines, los cargadores y el resto de la ropa. Esta maleta también es perfecta para los más aventureros. De hecho, en el interior de la maleta esconde un par de elementos esenciales que no debes olvidar. El asa telescópica está fabricada 100% en aluminio y tiene dos posiciones de bloqueo para adaptarse al tamaño del viajero. Para asegurar el interior de la maleta hay correas de compresión en la cavidad principal. Todos sabemos que los aeropuertos no cuidan nuestro equipaje, por eso se han añadido cuatro pies laterales para proteger su maleta. Además del exterior de carbono es resistente a los arañazos y a las manchas y las esquinas se han reforzado para soportar todo tipo de impactos. Con un diseño cuidado se adapta a la mayoría de las personas. Se acabaron las cremalleras tradicionales. Nos encontramos ante un cierre con un avanzado sistema de bloqueo combinado con la ausencia de remaches y tornillos. Todo ello le confiere un acabado puro y elegante. La carcasa exterior está fabricada de aleación de aluminio y magnesio para una máxima durabilidad. Con un grosor de 8 milímetros y una superficie anodizada nueve veces más resistente que la de la mayoría de los competidores, puede soportar cualquier impacto o caída. Equipada con un mango de aluminio de una sola pieza, la maleta es fácil de manejar y proporciona un agarre firme. Dispone de tres niveles de ajuste y tiene una empuñadura de plástico para garantizar la comodidad de la mano. La maleta también está diseñada para todo tipo de suelos y cuenta con ruedas giratorias y monoto. Vienen con dos rodamientos para mejorar el movimiento y equilibrar la caja cuando está llena. Son silenciosos, suaves y duraderos. Por supuesto, el 2 Plus Core también ayuda a asegurar tus pertenencias. Está equipado con un nuevo mecanismo de cierre patentado por la marca. Los dos cierres de solapa TSA ayudan a mantener tus pertenencias seguras y evitan la apertura accidental de la maleta. Por último, el embalaje se ha mejorado con dos compartimientos interiores con cremallera que pueden contener 85 litros de carga. También se incluyeron dos bolsas adicionales extraíbles para la ropa sucia con la maleta. La marca Haze ofrece la maleta Tenko, que es la compañera de viaje perfecta para el viajero moderno y conocedor de la tecnología. La carcasa exterior está fabricada con un compuesto de policarbonato ligero y cubierta con una capa transparente brillante para que siempre esté reluciente. La funda le permite cargar sus dispositivos electrónicos mediante un puerto USB incorporado. Sin embargo, tendrás que considerar añadir una batería externa para cargar tus dispositivos. En el ASA se ha añadido un gancho para permitirle liberar las manos o el hombro de un bolso o una chaqueta. Las ruedas giratorias son dobles y en número de 8, bloqueadas y listas, pueden girar 360 grados y tienen suspensiones integradas. El panel superior de la funda es completamente plano, antideslizante y personalizable. Cuenta con esquinas engomadas y un asa temporal para proporcionar una superficie de trabajo cómoda cuando se viaja. En el interior, el bolsillo acolchado permite llevar un portátil de 15 pulgadas. Todo el interior de la maleta está completamente forrado y cuenta con un separador con cremallera, una correa de compresión con hebilla y varios bolsillos de malla. Para la seguridad de tus pertenencias hay una cerradura de combinación TSA. Si te gusta la tecnología, te encantará este maletín Obis. En primer lugar, esta funda extraíble está aprobada por TSA, tiene un banco de energía integrado y puede mantener tu smartphone completamente cargado en todo momento. Los algoritmos de visión por ordenador permiten a Obis seguir automáticamente a tu lado y esquivar por sí mismo. Mediante una serie de complejos algoritmos, la marca ha diseñado una inteligencia artificial que no solo es capaz de ver como nosotros, sino que también puede identificar lo que ve. En el aspecto práctico, la maleta Obis ofrece una capacidad de 34 litros y fabricada con un material duradero, pero ligero para garantizar la durabilidad y la seguridad de tus pertenencias. Con una velocidad de 3 metros por segundo, la maleta puede seguirte fácilmente a cualquier parte. La tracción trasera de Obis es silenciosa y más rápida que las ruedas tradicionales. Incluso si la batería está vacía, Obis sigue siendo utilizable. Vuelve a cambiar a ruedas omnidireccionales lo que permite rodar a cualquier terreno. Por último, otro punto muy bueno. Obis es capaz de conocer su peso gracias a una báscula integrada y complejos algoritmos que le permiten enviar los datos a tu smartphone. Samsara es una marca de maletas de alta gama y decide modernizarse lanzando su colección Next Gen. Este equipaje de mano de 23 pulgadas podrá obviamente ir a todos los vuelos. Sus topes de goma le permiten soportar todos los golpes. En cuanto a la alta tecnología, la última maleta de Samsara cuenta con un punto de acceso Wi-Fi, seguimiento GPS, Bluetooth 5.0, una estación de carga inalámbrica, así como un puerto de carga USB tipo C. Original, la caja también tiene un diseño innovador y llamativo, con un color amarillo para diferenciarse del resto de la multitud. La historia de la marca GRO comenzó en 2015 en Kickstarter. Tras recaudar 3 millones de dólares, la marca lanzó la primera maleta inteligente. Además de encontrarnos con ruedas muy grandes para tener siempre más estabilidad, de hecho decide tener en cuenta el centro de gravedad de las maletas para que deje de inclinarse hacia adelante cuando esté demasiado cargada. Además de esto, tiene su propio puerto USB para recargar sus dispositivos y la batería externa e integrada directamente a la carcasa. Además es ampliable y puede pasar de equipaje de mano a sobrepeso de forma muy fácil y rápida. Sus múltiples bolsillos externos son muy prácticos para guardar sus documentos de viaje. Nuestra última maleta también es autónoma y motorizada. Te sigue durante 20 kilómetros a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Como ventaja, evita todos los obstáculos en su camino. Esta pequeña revolución se la debemos a una empresa china. Un auténtico R2D2. Esta innovadora tecnología funciona gracias a un brazalete que actúa como GPS integrado, permitiendo que la maleta nunca pierda a su dueño. El seguimiento se realiza a través de la aplicación móvil dedicada a la maleta, que también sirve para controlar el nivel de la batería. Por último, esta carcasa está equipada con cuatro puertos USB y una batería extraíble. Y eso es todo por hoy amigos. Puedes irte de vacaciones con tranquilidad. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos tu like. Antes de ir a broncearte, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación. Por mi parte ha sido todo. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología. Cuídense. ¡Chao, chao! ¡Gracias!